Por el Grupo de Izquierda Unida, señora Sánchez. Buenos días de nuevo a todas y a todos. En julio del año pasado ya trajimos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida una moción para hablar de esta reforma que se ha ido preparando, pidiéndoles a ustedes, señor Enríquez, un poco de orgullo municipalista para defender nuestra autonomía y nuestras competencias. No solo no ha sido así, sino que aplauden ahora a rabiar una reforma que limita drásticamente nuestra capacidad de intervención pública. Quiero hacer, en primer lugar, un análisis de los contenidos de la reforma, aunque después comentaré algo sobre lo que creemos que subyace en ella. Y lo desgranaré en siete puntos, que nos llevan a rechazar de plano su moción y a apoyar, por otra parte, la moción del Grupo Socialista para retirar el proyecto y redactarlo de nuevo. Eso sí, quiero dejar claro que cualquier nueva redacción que se siga realizando a la luz de aquella funesta reforma constitucional del artículo 135 nos llevará a un escenario en el que la estabilidad presupuestaria pase por encima de las necesidades de la ciudadanía. Y eso lo siento, pero debe pesar en sus conciencias. Yendo al grano, el primer y fundamental punto de desacuerdo es la imposición del dogma de la estabilidad presupuestaria, como decía, por encima de todo. Se establece una vinculación de la financiación a los ayuntamientos a los resultados de una evaluación de estándares de calidad a que deben someterse aquellos. Todo ello sin que sepamos bien quién evalúa y en función de qué indicadores. Todo parece indicar que no será de acuerdo con el nivel de garantía de los derechos básicos, sino más bien con el cumplimiento frío del equilibrio de las cuentas. En segundo lugar, hay un absoluto empobrecimiento de la autonomía local en esta reforma, ya que el municipio pasa de ser sujeto político con autonomía a un mero gestor de servicios obligatorios. Los ayuntamientos se convertirán en meras oficinas administrativas y los alcaldes y gobiernos en meros ejecutores de servicios obligatorios que deberán llevarse a cabo mediante estándares de calidad que establezcan otras Administraciones mediante decreto. En tercer lugar, esta reforma pretende eliminar el principio de la Administración local como la Administración más cercana a la ciudadanía, ya que desaparece absolutamente el principio de subsidiariedad. En cuarto lugar, tendremos ayuntamientos absolutamente intervenidos. Se regula por decreto cuál es el coste estándar de los servicios y si un ayuntamiento no puede prestarlos en ese margen, se le quita directamente la gestión de esa competencia porque es ineficiente en atención a las economías de escala, dice textualmente el anteproyecto. Un argumento que podríamos llevar hasta el infinito para quitarle también las competencias a cualquier municipio grande o a las comunidades autónomas o incluso al Estado. Y digo esto con ironía porque si la cosa es conseguir economías de escala, podemos hacerlo a lo grande. En quinto lugar, es falso que esta reforma evite duplicidades. Pretenden ustedes con ello granjearse el apoyo de la ciudadanía ante el supuesto derroche de la Administración pública. Y sin embargo, seguirán coexistiendo, por ejemplo, las diputaciones, que son sus favoritas, para asumir funciones que perfectamente podrían asumir las delegaciones territoriales de la Junta. El único modo de evitar duplicidades se producirá cuando se definan bien las competencias de cada nivel del Gobierno de Estado, comunidades, autonómico, quiero decir, autonómico, central y municipal, y se entienda que toda competencia tenga el rasgo de exclusividad en su gestión y venga acompañada por la financiación correspondiente. Ahí, hasta que no hagamos eso, nos evitarán duplicidades. Después de décadas sin arreglar el tema de la financiación local, ahora resulta que el problema no era que llegara poco dinero a los ayuntamientos, como ha afirmado, por otra parte, en muchas ocasiones el alcalde de esta ciudad, sino que el problema era que hacíamos demasiadas cosas. En sexto lugar, en contraposición al recorte de competencias de los ayuntamientos y el vaciamiento de las mancomunidades y consorcios, se potencia el poder de las diputaciones provinciales. Se dará el caso, por ejemplo, de que un municipio que haya elegido un Gobierno municipal determinado pueda ser gobernado de facto por un concejal de la oposición que haya sido elegido diputado provincial con capacidad de Gobierno, o que los servicios que se realicen por medios privados en municipios cuya voluntad popular reflejada en las urnas haya optado por opciones políticas que defienden la gestión pública de estos servicios. En séptimo y último lugar, esta reforma obstaculiza la reactivación de la economía local desde los ayuntamientos, al impedir directamente a las entidades locales intervenir en la actividad económica, salvo lo previsto con carácter excepcional. En definitiva, se trata de una brutal injerencia en el poder local, el más cercano, repito, a la ciudadanía. Una injerencia que será mayor cuanto más pequeño sea el municipio. Que la gente, además de la alta política, le intente hacer pagar el despilfarro que ha habido en otras instancias a la gente de los pueblos pequeños, muchos además de su mismo partido, es algo, a mi entender, realmente indigno. Y que ustedes, desde el Ayuntamiento de Valladolid, lo aplaudan trayendo una moción, lo es más aún. Está claro que no se sienten ustedes representantes de su ciudad, sino de la franquicia de su partido en esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía el señor Enríquez que no se trata de una ley. Claro que no, se trata de un anteproyecto de ley. Yo lo he explicado bien en mi primera intervención. Y este anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno para la reforma del régimen local menciona en la primera línea de su exposición de motivos la reforma del artículo 135 de la Constitución. Ustedes han esperado solo un poquito más, hasta la quinta línea, perdón, de su moción para hablar del artículo 135. Se les agradece la claridad para que sepamos bien de qué estamos hablando, porque si no, podría parecer que estamos ante un debate bizantino sobre si las basuras, la educación o la vivienda se gestionan mejor desde un ayuntamiento, desde la Junta o desde el Gobierno central. Pero es que la discusión, la verdad es que no está yendo de eso. De lo que se discute aquí es de que, al parecer, hay un grave problema de deuda pública y que, además, los ayuntamientos son los grandes culpables de ello. Por tanto, hay que castigar a los ayuntamientos y quitarles competencias, porque gastamos mucho y, encima, gastamos mal. Tiene narices que ustedes, perdónenme la expresión, que llevan 18 años gobernando esta ciudad, compren este discurso, ya sea por lealtad partidista o por dogmatismo ideológico, porque ustedes no se han planteado, no se han puesto en contra de esta reforma, desde que ya empezó a fraguarse. Yo, por mi parte, voy a negarles la mayor. ¿Existe un gran problema de deuda pública en España? Pues, miren, hemos traído aquí un gráfico con datos de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El 84% de la deuda española es privada y, de ella, tres cuartas partes es de bancos y empresas y no de las familias. Solamente el 16% de la deuda española es pública. ¿Sigue siendo mucha deuda? ¿Les parece a ustedes que es mucha deuda? Un 78% con respecto al PIB, bastante menos, además, que Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos. Y veamos de esta deuda cuánta corresponde a los ayuntamientos de esta deuda pública. Pues, sinceramente, ya lo ha dicho antes el señor Zancada, una pequeñísima parte. El Estado central, este que nos riñe y nos quita las competencias para no despilfarrar, tiene más de 550.000 millones de deuda, el 52% de toda la deuda pública. Y los ayuntamientos únicamente tienen 35.000 millones de deuda. Y una sexta parte de esa deuda de los ayuntamientos casualmente le corresponde a Madrid. Y, desde luego, hay casos como este último en los que ha habido grandes gastos exagerados e innecesarios, pero no se corresponden, ni muchísimo menos, con el gasto en educación, con el gasto en sanidad, igualdad, etcétera. Esas competencias que pretenden quitarle a los ayuntamientos. Más bien, tiene que ver con infraestructuras faraónicas, con sobrecostes en grandes contratos privados o despilfarros olímpicos a los que nos queremos sumar desde aquí. De modo que, blandir el argumento de la estabilidad presupuestaria contra los ayuntamientos es un recurso tramposo. Y digo que es tramposo porque lo que hacen ustedes es preparar el terreno para la privatización masiva de los servicios locales en la ciudadanía. Ya lo anticipaba usted el otro día en un artículo de opinión, señor Enríquez, que decía que al ciudadano le da igual que le corte el seto un empleado público o un empleado privado. Así que, como da igual todo, señor Enríquez, regalémosle el negocio a la empresa de turno. Y así acabamos antes. Quiero explicar, además, por qué hablo de privatización. La ley de estabilidad presupuestaria está impregnando el nuevo marco normativo a golpe de decreto ley. Y esto está abriendo el campo a que todo tipo de servicios públicos se presten por empresas privadas. Además, ya lo he preguntado antes, yo creo que la Junta de Castilla y León o la Diputación no va a poder hacer frente a todos esos servicios. Y esto está ocurriendo en otras comunidades, como la de Madrid, que está privatizando masivamente servicios porque no puede sostener el gasto. Miren, que los máximos representantes de la ciudadanía no solo no defiendan la autonomía municipal, sino que, además, le hagan la ola al Gobierno central demuestra perfectamente para quién gobiernan ustedes. Si esto sale adelante, por eso les pedimos más convicción y no solo mejoras, en poco tiempo veremos a sus verdaderos representantes llevándose dinero público y gestionando un montón de servicios públicos. Servicios que son públicos.